Wings, Air Surfer y Razer, no hay manera, ya Razer se vacunó, ya Morten. Y una cosa que no hemos hablado después de la derrota, y lo quiero decir antes de que se acabe. Creo que aquí hay algo que no se habló, que yo te lo dije en privado, Manu. El grupo más fuerte, sin duda alguna, fue el grupo B. Ustedes se están dando cuenta de los tres equipos que quedan vivos. De hecho, vamos a tener una final del grupo B. Ya, ya seguro van a ser equipos que se conocen de la etapa de grupo. Yo había dicho al comienzo de todas las redes que me parecía que es el grupo más complicado. Y se confirmó, ¿no? Sin duda alguna. Sí, sí, el grupo B tuvo mucho más nivel que el grupo A, claramente. El grupo B tiene toda la jerarquía, creo. Y el grupo A, ¿quién fue el que se mostró muy alto? Además, Thrive, el único. Porque los otros dos cayeron de una vez en semifinal, en cuartos de final. Pero bueno, chicos, llegó la gran partida. Morten viene nuevamente con lo que le gusta jugar, que es. Y la bandida que puede conectar. ¡No! ¡No conecta, pero mira la respuesta! ¡Ay, papá, pero mírame la defensa que le tienen contra un gigante noble! ¡No llega nada! ¡Y dominio en su momento de parte del jugador de Misfits! ¡Mírame qué picante! Sabes que se equivocó, Wings, ¿no? ¡Mirá qué picante, mirá qué picante! Si tiraba bien el espíritu de curación... No, 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 no se lo conecta. Si tiraba bien el espíritu de curación, era terrible. Lo tiró mal y se lo comieron los murciélagos. Hubo un espíritu de curación que tiró Wings que fue malo. Si lo tiraba bien, era terrible. Se curaba todo. Hubiese ido la montacarrera full vida. Ya va, ya va, ya va. Que me está gustando esta partida. Este gigante noble no va a llegar nunca. Te lo digo una vez. No va a llegar nunca. Mira, él tiene hard DPS. Entra con un leñador que le puede pegar durísimo y una carga de una bandida. Duele. Y aparte de eso, Manu, tiene un dragón infernal. Ay, era una bandida. Se equivocó. Se equivocó Morten. No agarró al arquero. Se equivocó Morten. No agarró al arquero. Le dejó vivo al arquero mágico. Ahí se viene rápidamente. Esto le está complicando muchísimo la partida. Mira cómo recupera toda la vida. Y no conecta. Cómo se equivocó Morten. No te la puedo creer. De milagro. Pega una vez. Pega casi que la segunda. Se la está complicando Morten. Mira qué bien tirado acá. Le vuelve. Y lo está dominando. Lo saca de cinco. Le gana como con un más cinco de Elixir. Y Wings se la va a hacer. Se va a hacer la barrida. Y Eric tiene que dar como 18.000 pases reales. La está jugando muy bien. La está jugando muy bien, Manu. Y además le está ganando el Elixir. Pero brutal. Ahí va de vuelta. Ahora venía de ataque. Acaba de romper la jaula. Ahora por ahí viene con ataque. Puede tirarla a Montacarnia si quiere. Ahí le viene con la bola de fuego. Directamente en la torre. Eliminando todo. Le tiene que tirar un paquetazo real. Muy buena la defensa. Lo quiere tirarla. Ahí se viene con todo. No puede tirarla. Ahí se viene la presión rápidamente. Y te digo que esto se está acabando. El dragón infernal. Ay, el dragón infernal que seguía avanzando. No le pega gracias a la hipotenusa. Como digo yo, este arquero mágico y Morten complicado. No sabe cómo recuperar esto. No hay herramientas, Manu. A menos que eso sea un milagro aquí. Y dime tú cómo va a conectar en torre Morten. Dime tú, sea honesto. Va a estar muy complicado. Entre, entre, el tema de la rotación no lo está sirviendo. Está muy complicada la partida. Hasta el momento viene sacando wings. El tema es que las defensas son buenas. Me gustó el cambio de línea. Me gustó el cambio de línea. Pero acá tenemos otro DPS. Es que es notísimo. Eso es lo que te digo. Demasiado hard DPS. No va a llegar nunca. Esto es macho pero de calle. El trabajo que acaba de hacer DPS es fenomenal. Está acertando todo el día de hoy. Tienen un paseo acá. Y Wins además que se pone de tú a tú y le juega. Y sin duda alguna el mejor jugador de la CRL en este momento. Porque tiene un win rate barbárico. Y se va a hacer una barrida. Manu, se va a hacer la barrida. En serio te lo digo. Se la hizo. Ahí va presión por la izquierda de vuelta. Mirá. Se la hizo. Se la hizo. Se la hizo. No. Partida, 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 partida. Mi partida, partida. Eso es lo que le faltaba para poder cerrar la partida. Todo el mundo. Ahora pueden sinclar hechizos. Todo el mundo. ¡No! No, pone que vuelta. Y cantalo, Manu. Que tenemos final del grupo. El mismo grupo. Va a tener una final entre los que se enfrentaron. GG, Wildplay. dominio de punta a punta de parte de estos chicos y lo dije, no podía hacerlo, doble gigante noble le tira de todo hasta Ope Sam se lo tira en el puente partida, partida partida, partida no hubo en ninguna forma, era demasiado el counter demasiado marcado